qué tal chicos y bienvenidos a ustedes nada más a este subnante para siempre pasarlo muy bien el día de hoy el día de hoy vengo a traerle unas malas noticias que es que está mal o sea como ven el título del vídeo pues si han sido abandonadas dos dos rooms que hemos tenido oficiales las ha abandonado el creador por falta de tiempo ok tengamos en cuenta de que los rooms las crean con placer no les paga nada por hacerlas así que pues toman mucho tiempo para para estar haciendo estos rooms y pues lo está consumiendo otras cosas pero por el momento ya no vamos a tener lo que es a ocp extender y lo que es resuelven remits ya no vamos a tener las las semanales como la teníamos antes y bueno simplemente como ven está muy ocupado con sus estudios y no va a poder continuar dándole soporte a lo que son las rooms y bueno no vamos a tener más rooms hasta que alguien tome el lugar de él o hasta que él regrese y tome su lugar pero por el momento ya no vamos a tener así que no esperen más rooms por el momento de resuelven remits o de ocp extender oficial por parte de jenrique puede que otra persona más lo haga no sabemos aún pero así está la cosa actualmente Bueno es todo de mi parte y adiós